¡Wooow! Cuentan con más de 32.000 reviews positivas, son 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código descuento WIFE GAMER. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más puedo recomendaros y os dejo un link abajo en la descripción. Bendiciones Díaz Escarlata, Crimson Days, el evento de San Valentín, el evento desaparecido de Destiny, junto con la SRL, tío, por el amor de Dios, que traigan la SRL de vuelta. Hay mucha gente que está re quemada del juego y que ha dicho que lo dejarán, da igual lo que ocurra en el futuro, pero si traen la SRL es posible que esa gente vuelva. Hay que traer de vuelta la SRL. De fondo, estáis viendo una carta con bombones que me envió Bungie por San Valentín. Sí, hoy en día no me envían ni un emblema, no me dan el telecine, no quieren saber nada de mí. Sí, probablemente los pongo mucho a parir, pero al mismo tiempo es la verdad. Y no me voy a callar por unos emblemas o por unos bombones, aunque estaban bien. En fin, se me envían una carta diciendo, tienes una cita con Destiny, y los bombones decían, tienes una cita con Destiny. Pero, es un pequeño vídeo para hablaros de este evento. Para quienes no lo conozcan, Díaz Escarlata, el evento de San Valentín. En 2018 desapareció, de hecho en 2020 fue el último evento. Y ahí lo reemplazaron por Juegos de Guardianes. Para quienes no lo conozcáis, voy a dejaros algún que otro artículo abajo en la descripción, algún que otro vídeo. Pero, resumiendo, este evento tenía que ver con las parejas, San Valentín. Y había un modo especial que tenía que ver con parejas, en el que si moría tu compañero, por ejemplo, tú obtenías un buff especial que tenía que ver con el corazón roto. No me planteas el corazón roto porque tu pareja ha muerto, se ha encargado tu pareja. Así que básicamente te buffean, te hacen más chetado. Creo que tenías mejor recuperación de habilidades, entre otras cosas. Más resistencia puede ser. Y hacía que estuviera bastante interesante ese modo de 2 contra 2. También había nuevas recompensas. Una de las últimas fue este arco de la promesa, que creo que no llegó a petarlo mucho. Y sí, la verdad, estuvo bastante interesante el que hubieran estos eventos. Juegos de Guardianes. Es una buena idea, pero creo que no la han ejecutado bien. Por cierto, en este vídeo estaba mostrando el regalo de Bunch, en el caso de que no lo hayáis visto, los bombones y demás. Parece que tengo un momento en el que enseño los bombones. Ahí está. Igual no se lee muy bien, pero bueno, tienes una cita con Destiny. Estaban top esos bombones. Continuando con el vídeo. Aquí tenéis algunas de las recompensas. Estas, por cierto, son de Destiny 1. El rey de los poseídos. Esta carcasa de chocolate, por cierto, debería estar en Destiny 2. Y ahora que lo pienso, de hecho, creo que igual hay una en Destiny 2. Igual no debería quejarme. Creo que igual hay una en Destiny 2. Algunas otras de las recompensas que había. Y estas son de Destiny 1. En Destiny 1 parece que traían incluso más contenido para este evento en particular. Luego, como os digo, terminaron reemplazándolo por Juegos de Guardianes. Y ya me deis cuál preferís vosotros. Este o Juegos de Guardianes. Juegos de Guardianes no está del todo mal, pero al mismo tiempo nunca lo juego. No me interesa. ¿Sabes? No me parece justo. No me parece que le hayan sacado partido a la temática. A esa competición de clases. Creo que se puede hacer un mejor trabajo de cara a ese evento. Y a las recompensas y demás. En lugar de hacer que sea para gastarte la plata en Eververso. Pero, sí. Días Escarlata. El evento que desapareció. He encontrado un clip de la torre de Destiny 1. Días Escarlata. Petada de Guardianes. A día de hoy, sorprendentemente, podéis entrar a Destiny 1 y encontrar a un montón de peña. No sé cómo estará, pero probablemente hace menos de un año entrar a Destiny y te puedes encontrar a más gente que en la torre. Es bastante impresionante. Pero sí, así también podéis haceros una idea de cómo se veía la torre en el Días Escarlata de Destiny 1. Por favor, que traigan ya de vuelta la torre. Oye, sí. En ese vídeo estaba con Zagmer. En este otro estaba con Zamora Games. Creo que esta fue la primera vez que colaboré con Zamora Games. Por aquel entonces yo tenía menos suscriptores que él. Y era en plan, guay, vamos a colaborar. Vamos a hacer un vídeo. Y además que fue genial. O sea, fue muy divertido. Os dejaré estos vídeos abajo en la descripción también. Por cierto, si queréis echarle un vistazo. Tengo este otro vídeo abriendo algunas de las recompensas que daban en el Días Escarlata de Destiny 1. Y esto también hace falta destacarlo, supongo. Y es que los eventos de Destiny 1 se sentían mucho mejor. Porque las recompensas eran mucho más valiosas. Igual, un evento no te traía la armadura completa. Te traía un par de piezas. Por eso mismo querías jugar cada evento para obtener el set de la armadura completa. O todas las armas. O más, solamente por coleccionarlo de ese modo. Eso es una pequeña mecánica. O puedes llamarlo un pequeño sistema de recompensas. Que hace que tengan valor. No, quizás no ese. Pero algún otro sistema. Algún otro cambio mayor tiene que haber a estos eventos. Para que vuelvan a tener valor. Para que vuelvan a ser importantes. Para que la gente vuelva a querer jugarlos. Hablo de los eventos en general. Y terminamos con este artículo de Juegos de Guardianes. Que es en lo que se convirtió en Juegos Escarlata eventualmente. Bueno, básicamente lo reemplazaron por esto. Y de nuevo, creo que la idea de Juegos de Guardianes. La competición entre clases es una idea increíble. Pero creo que a día de hoy siguen sin haberlo hecho bien. ¿Sabes? Creo que de hecho tendría que haber, como mínimo. Un sistema de puntuación a tiempo real. O que se actualice cada día o similar. Para mostrar cuál es la clase que va ganando o similar. Y no una bandera que va subiendo o bajando. Y dices, esto está mañado. Esto está mañado. ¿Sabes? Entre otras cosas que te hacen pensar que está mañado. Como las estatuas que se iluminan. Mira. Sí. Juegos de Guardianes, la verdad. Hay que destacar. También quiero destacar eso en este vídeo. Es un evento que podría ser increíble. Si hicieran cosas tan sencillas como la que os he comentado. De un sistema de puntuación justo. En el que podamos ver claramente cuál va ganando. Y ya está. ¿Vale? Y si hay más jugadores de una clase. Pues los hay. ¿Vale? Si hay otra forma quizás de poder aumentar esa puntuación. Que es jugando más. Igual hay un millón de cazadores. Que es de esperar. Pero los titanes encestan más medallas. ¿Vale? Sí. En plan. Simplemente un sistema de puntuación legal justo. Ya haría que cambiara bastante para mí ese evento. En fin. Decidme qué os parece. Esto abajo en los comentarios. Tanto el estado de Juegos de Guardianes. Como Juegos Escarlata. ¿Cuál preferís? Y con eso nos despedimos. Bendiciones. Buen día. Mejor semana. De la de tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otros lugares a verlo. Ir a verlo. Adiós. Subtitulado por Juegos